La Brecha, información puntual. Y lo propio se está haciendo ahorita, exactamente ahorita a las 11 tienen una reunión de protección civil estatal para seguir el protocolo que en estos casos, como ustedes saben, por ser algo muy letal, yo creo que las gentes que lo agarraron no saben lo que se llevaron, pues es empezar a dar a través de los medios. Qué bueno que haces la pregunta, porque es muy importante si alguien conoce el paradero de esos tanques o si alguien los ve ahí en circulación, que no se les ocurra abrirlos porque en ese momento se mueren. El radio lo desconozco, pero el tema del gas cloro es un tema muy riesgoso, es un veneno y nosotros en el Interapas usamos ese producto en nuestras acciones. Y si no tuviéramos todo como lo tenemos ya asegurado, revisado por bomberos, protección y demás, más te digo que en el Interapas somos 600 gentes o las 600, en un dado caso de un evento desastroso ahí nos quedamos. No hay problemas que ni sientes porque el gas es inundado, o sea, no tiene ninguna utilidad, no tiene ninguna utilidad, son para tratamiento, son para potabilizar, son fuera de eso, no tienen ninguna utilidad, yo creo que pensaron o no saben lo que traen ahí las gentes que se los llevan. ¿Pudieron ser comercializados? No, no, es muy difícil comercializar, tuvimos un evento en junio del 2014, no sé si se acuerdan por ahí, creo que aparecieron los tanques en un terreno por soledad, pero ya tirados acá, va a ser lo mismo, lo que queremos es evitar cualquier riesgo y qué bueno que ustedes nos están ayudando para, a través de sus medios, decirles que es un tema muy delicado, a las gentes que se lo llevaron, que los dejen por ahí, o a las gentes que vean que ese tipo de tanques ya la van a mandar por los medios, cómo son, qué características, para que nos ayuden a prevenir cualquier desgracia, el Pozo Hogares 2, ubicado en Colonia San Antonio, en la calle Benito Juárez, esquina con Miguel Alemán, ahí fue la ubicación.